¿Qué es la falta de la protección social? Si el negocio no está formalizado, es más difícil acceder a crédito bancario o a mejores mercados. Y evidentemente, sin protección social, la vida se vuelve más difícil. Para enfrentar esta situación, en el año 2001 los uruguayos crearon el régimen de monotributo. Con este régimen y sus reformas, incluyendo la creación del régimen de monotributo social en el año 2011, Uruguay hizo progresos notables en la formalización de la economía informal, incluyendo la inclusión de los trabajadores independientes en la seguridad social. Este es un régimen muy interesante en términos de la innovación que representa. El monotributo es dos cosas al mismo tiempo. Es un esquema para simplificar la tributación y al mismo tiempo es un esquema para incluir las microempresas, incluyendo los trabajadores independientes, en la seguridad social. El mecanismo del monotributo es muy sencillo. Aquellas empresas que califican para optar por el régimen de monotributo pueden optar entre pagar una contribución unificada, es decir, el monotributo, o pagar los impuestos ordinarios y las contribuciones ordinarias a la seguridad social. Evidentemente que lo primero es más sencillo para ellas. El BPS es la institución encargada de recaudar el monotributo. Una vez recaudado, una parte de esto es transferido a la administración tributaria y la otra parte es utilizada por el seguro social para cubrir las prestaciones de la seguridad social. El monotributo sí está cumpliendo sus objetivos. De hecho, si nos vamos a los números, podemos ver que el número de microempresas incluidas en el régimen creció significativamente, en especial después del año 2006, cuando el régimen fue reformado. También podemos decir que el número de afiliados creció notablemente. De hecho, se multiplicó por nueve veces durante este periodo. Las ventajas de este régimen son muchas, pero podemos resumirlas diciendo que, en primer lugar, se simplifica la tributación, en segundo lugar, se formaliza la situación de las microempresas, y, en tercer lugar, se incluye las personas que trabajan en las microempresas en la seguridad social. Es claro que se trata de un esquema recomendable. De hecho, hay que mencionar que regímenes similares ya se encuentran operando en países como Argentina y Brasil, con resultados bastante favorables en términos de la formalización y la extensión de la cobertura. En general, esas experiencias pueden ser muy útiles para aquellos países que están trabajando en los temas de formalización de la economía informal y en la inclusión de los trabajadores independientes en la seguridad social. Y, de hecho, esos países pueden aprender mucho de la experiencia uruguaya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.